Hay una cosa que debe tener en cuenta independiente, para que te cuento cuando termine esta jugada Porque la hizo bien Julián Velázquez pasando entre dos para Vargas, Vargas por la derecha con Leguizamón Quedó dolorido Julián, viene el centro de Leguizamón contra el área, un rebote en Maidana La termina sacando a Aleman, se la regala Batiol, Batiol le podía pegar al arco, ahora saca el remate Se jugó la vida, se jugó la vida a Aleman, en él dio la pelota, pero no pasa el peligro para Unión, ataca el rojo Otro centro de Leguizamón contra el área, vuelve a pegar en su marcador y se va por un costado Ahí lateral sobre la derecha para el rojo Diego Amague, Leguizamón, amague, amaga el primero y después cuando el hombre pasa de largo ahí, mete el centro La novedad se le pasó lo mismo, le apuntó al hombre de Unión Viene Morel Rodríguez, se engancha ante la marca de Donet, la pone para Ferreira, Ferreira con Zapata Recostado sobre el izquierdo, otra vez para Ferreira, tiene que desbordar y mandar el centro Quiere llegar a línea final, saca el centro por lo bajo, lo anticipa del Tecna Farías La pelota le cae a Morel, otro centro al área, arriba Vargas de cabeza, le queda el Tecna, está el primero, tira al arco Gol, 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 gol De Independiente el Tecna Farías adentro del área Le quedó el goleador del rojo en centro desde la izquierda de Caudio Morel Rodríguez Saltó a peinarlo en el primer palo Vargas, no pudo llegar a conectar el cabezazo En el segundo palo la recibió Farías Giro en el área, sacó el derechazo por lo bajo Se estiró Alejandro Limia Pasó cerca del caño zurdo del arquero, nada que hacer Para el número uno de Unión Y en casi 30 minutos de la primera parte el Tecna Farías Controlando en el área donde tiene que estar el goleador Giro bien con el cuerpo, la puso contra el caño más lejano de Limia Y en 30 minutos del primer tiempo En la primera llegada a fondo que tuvo Independiente El Tecna Farías marca el primero, el Tecna Farías infla la red El Rojo le está ganando Unión por 1 a 0 Ahí tiro libre para el Rojo En terreno Tatengue El que salió en el conjunto de Neri Pumplido fue Matías Donet El que ingresó fue su número 10 Juan Ignacio Cavalaro Seguramente para darle un poco más de fútbol Diego Entre los de Prensa Unión que nos dieron mal los números Y los cambios que no lo podíamos encontrar Es un desastre la paliza valteca Se viene Farías contra el área, tiró al arco ¡Gol! 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 De Independiente el Tecna Farías de nuevo Sorprendió el Rojo con ese pelotazo largo contra el área Pico habilitado del Tecna Farías Le ganó la espalda a su marcador Piso el área, le cambió el palo Al caño diestro de Alejandro Limea Cruzó el remate del Tecna Farías Con la pierna derecha En el amanecer de la etapa complementaria Cuando todo el mundo se estaba acomodando A los 4 minutos del segundo tiempo A jugar con la desesperación de Unión Independiente El Tecna Farías La segunda que tuvo el Tecna La segunda que tuvo el Rojo El segundo gol del partido El Tecna Farías a los 4 de la complementaria Dice que en el 15 de abril El Rojo le está ganando Unión por 2 a 0 Un delantero a la cancha El centro de Cavalaro al área Arriba Hilario con los puños Gana el Correntino de arriba La quiere dejar adentro Mar Ferreira no va a llegar El balón se va por un costado ahí lateral Para Unión de Santa Fe Ya está Núñez En el terreno de juego El centro que va contra el área Ahí la tiene el Expoca unido Cabezazo ¡Gol! ¡Gol, Núñez! Con el segundo palo Apareció El jugador número 22 Que recién ingresado Chapelo Los dos que recién ingresaron Núñez ganó de cabeza Chapelo por el segundo palo Y a los 27 minutos del segundo tiempo Descuenta de conjunto Local Descuenta Unión de Santa Fe Chapelo lo hizo ahora en 27 El Rojo lo gana Pero 2 a 1 Y esto es cuando uno le dice Ojo independiente No hay que equivocarse atrás Salió Julián Velázquez Con el tipo mirando a la platea ¿Para qué? Acompañarlo con el cuerpo Molestalo No le dé distancia